También acompañamos con mucho cariño en algunas de sus actividades a directivos e integrantes de la Fundación Papa Francisco. Estas imágenes corresponden a la actuación de los integrantes del Taller de Expresión Corporal de la Fundación Papa Francisco en el marco del proyecto denominado Una Navidad Especial, que los contó como uno de sus protagonistas en el festival que se concretó en Costanera Sur. La Fundación tiene como misión brindar un acompañamiento constante a los niños y jóvenes con capacidades diferentes en todos los ámbitos de la vida. Para ello trabajan en pos del desarrollo personal y social, individual y colectivo, creando talleres de trabajo, desarrollando proyectos productivos y capacitación en oficios que apunten a buscar en un futuro la inserción laboral del niño, adolescente, adulto con capacidades diferentes. El ciclo de actividades de la Fundación abarca desde los meses de febrero a diciembre. Los asistentes no abonan inscripción ni cuotas de ningún tipo y los profesores trabajan ad honore, ya que no reciben subsidio alguno. Solventan los gastos con donaciones de algunos pocos bienhechores y con la recaudación de las cuotas de socios y amigos. Como cierre del año quieren compartir dos iniciativas de gran trascendencia. La primera es fruto del taller de dibujo y pintura y tiene que ver con la elaboración del calendario 2017 a partir de los dibujos realizados con los chicos, que se encuentra a la venta con la doble finalidad de recaudar fondos y de dar a conocer la Fundación. En tanto, la otra iniciativa tiene que ver con esta actividad que estamos compartiendo. Agradecemos la invitación.